Muy buenas noches pueblo de Puerto Rico En la noche de hoy Habrá de efectuarse un debate muy importante Para todos los puertorriqueños Aquí habremos de conocer la verdad Sobre la república asociada Tema importantísimo para todos nosotros Se ha cursado invitación A dos de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico El licenciado Rafael Hernández Colón Y el licenciado Baltazar Corrada del Río Uno de los dos no está presente Aunque ha sido invitado públicamente Por todos los medios de comunicación de nuestro país Para hablar sobre este importante tema Que consideramos muy serio Porque reviste una gran importancia para el futuro del país Quiero dejar ante ustedes Al único de los dos candidatos Que ha dicho presente esta noche Para hablarle al pueblo y responderle al pueblo Me refiero al licenciado Baltazar Corrada del Río Buenas noches Buenas noches Buenas noches A todos los buenos amigos que nos escuchan A través de este programa En vivo Que estamos transmitiendo A todo el pueblo de Puerto Rico Sobre un tema Trascendental El presente Y el futuro Del estatus político De nuestro pueblo Yo invité Al señor Rafael Hernández Colón Gobernador de Puerto Rico Que me acompañara esta noche En este debate Para que así Él pudiera Exponer el tema Y yo también Discutirlo Ante el pueblo puertorriqueño En un programa De 30 minutos Donde No estuviéramos limitados A 5 minutos Como el debate Del miércoles por la noche Sino donde Tanto él Como yo Pudiéramos exponer Cuidadosamente Y profundamente El tema del estatus político Lamento Que el señor Hernández Colón Ha rehuido Venir esta noche Aquí A discutir Este tema Pero vamos nosotros A tratarlo Ya que entendemos Que es un asunto Trascendental Y de gran importancia Para nuestro pueblo Entender Este problema Y este asunto Ya que el martes 8 de noviembre Este martes que viene Es el día De las elecciones Y el próximo gobernador De Puerto Rico Tendrá Mucho que ver Con este Asunto Llegó tarde El señor Hernández Colón Me alegro mucho Que haya venido Que se haya presentado Aquí Respondiendo Al debate Le damos La bienvenida Y le saludamos Muy efusivamente Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido Ya que No tuvo usted La amabilidad De enviar A través de su Director de campaña Para que lo representara A fines de discutir Las reglas Vamos entonces Nosotros A discutir Las reglas En este Momento Como usted disponga Señor Alcalde Son 30 Minutos De programa Así es que Nosotros Le vamos a conceder 15 minutos Al señor Hernández Colón Para que proceda A hacer su Presentación Y nosotros Agotaremos Los 15 minutos Finales Usted quiere decir Que usted quiere Que yo hable primero Y después a usted Le invitamos No señor Vamos a hablar Usted tiene un turno Yo cojo otro turno Adelante No pero Sigue con su turno No Vamos entonces No es que yo quiero Conocer todo lo que usted Va a decir aquí Sobre la república asociada Si usted es el que dice Que hay una república asociada Vamos a que se la presten Se presenten Al pueblo de Puerto Rico Eche pa'lante Eche pa'lante Si vamos a echar pa'lante Sin miedo Si no tengo miedo Eche pa'lante Yo estoy claro Estoy esperando Pero vamos a establecer Las reglas del debate Yo me alegro que haya venido Y vamos a proceder Proceda Vamos a proceder Pero le vamos a pedir Al señor Hernández Colón Que Ya que se ha presentado Sin acordar Yo le voy a pedir Entonces Que establezcamos Unos turnos De 5 minutos Cada uno Y entonces Cada uno Sigue consumiendo Turnos de 5 minutos Hasta terminar Pues muy bien Me alegro mucho Que haya venido El señor gobernador En 1984 El señor Hernández Colón Dijo Que si él ganaba Las elecciones Él no iba a tocar El asunto Del estatus político De Puerto Rico Pero ahora Para las elecciones De 1988 Él ha cambiado Su posición Y tanto En el programa oficial Del partido popular Aprobado en julio De este año Como en expresiones Públicas Que ha hecho El señor Hernández Colón Ha dicho Que si él Fuera reelecto A la gobernación Que él Va a traer Cambios Al estatus Político De Puerto Rico De manera Que esto es muy Importante Que el pueblo Lo conozca Ya que Hay una variación Grande entre Las elecciones De las elecciones Del 84 Y las del 88 El compromiso Del señor Hernández Colón Del 84 De no tocar El estatus Ya no vale Ni rige Para las elecciones Del 88 Porque ahora Él dice Que si va a tocar El tema Y que va a traer Cambios Al estatus Político Lo único Que cuando se le pregunta Al señor Hernández Colón Y yo le hice Planteamientos públicos En varias ocasiones Señor Hernández Colón Explique ahora Antes de las elecciones En que van a consistir Esos cambios Él dice No Yo ahora No voy a entrar En esos temas De eso yo hablaré Después de las elecciones Ha sido ambiguo Ha sido confuso Y Tenemos que examinar El historial Del señor Hernández Colón Documentos Oficiales Del partido Popular Bajo la presidencia Del señor Hernández Colón Donde Él ha hablado De la culminación Del estado libre Asociado Y yo quiero Mostrarles a ustedes Amigos Televidentes Un documento El pronunciamiento De aguas buenas Documento oficial Del partido popular Y aquí Tengo copia De él Es el documento Identificado Como el número 155 En el libro Puerto Rico 100 años de lucha Política Del profesor Rich Bothwell Y está citado Literalmente El documento Que aludo Pronunciamiento Aguas buenas Dice Y esto es El partido popular Bajo la presidencia Del señor Hernández Colón El partido popular Entiende Que a fin De darle Plena vigencia Al concepto De libre Asociación Es preciso Definir áreas De estricta Jurisdicción Local Actualmente Bajo la jurisdicción Federal Distinguiéndolas De otras En la que La jurisdicción Debe ejercerse En consulta O mutuo acuerdo Entre Puerto Rico Y los Estados Unidos Y dice Este documento Oficial Del partido popular Aprobado en noviembre De 1970 Bajo la presidencia Del señor Hernández Colón A nuestro juicio Dice el señor Hernández Colón Y su partido La asamblea Constituyente Debe entrar A fondo En esta cuestión Y precisar Con toda claridad El pensamiento De Puerto Rico Sobre aspectos Tales como El cabotaje Las aduanas Y los aranceles Los ajustes Y el alcance De las leyes Sobre rentas Internas Federales Relaciones Obrero patronales Normas de trabajo Y salarios mínimos Transporte aéreo Y marítimo Y las comunicaciones En masa Entiéndase Radio Y televisión Hay otras disposiciones En el pronunciamiento De aguas buenas Pero Quiero señalarles Y citarles Un documento Muy importante Del periodista Alex W. Maldonado Alex W. Maldonado Siempre ha sido Un propulsor Del estado Libre Asociado Cuando él leyó Este documento Del pronunciamiento De aguas buenas Firmado por el señor Hernández Colón Y su partido Dice Alex W. Maldonado En unas columnas Publicadas en el periódico El Mundo En los días 24, 25, 26 Y 27 de noviembre De 1970 Y el 8 de octubre De 1971 Y cito Y aquí tengo El documento Número 130 Viraje histórico Del partido popular Por Alex W. Maldonado Y cito De Maldonado Dice Refiriéndose al pronunciamiento De aguas buenas Dice Maldonado Libre asociación No es unión permanente Lo que quiere el partido popular Es un estatus político Donde Puerto Rico Tenga completa autonomía Sobre todos los asuntos internos Y una participación Directa y efectiva En cualquier poder Que se delegue Al gobierno federal De los Estados Unidos Y dice Maldonado Y cito Libre asociación Es lo que generalmente Se ha llamado La república asociada Palabras De Alex W. Maldonado Cuando se horroriza Frente a los señalamientos Del pronunciamiento De aguas buenas Ha sido por largos años La tesis de los soberanistas Ven a Puerto Rico Como un país Políticamente independiente Que decide entrar En unos acuerdos Con los Estados Unidos Posteriormente A ese documento El señor Hernández Colón Ha repetido El tema De la libre asociación Que nosotros llamamos República asociada Lo trató En el nuevo pacto De libre asociación Que intentó En el congreso En el periodo Del 74 al 76 Y no llegaron A ninguna parte Lo trató En 1978 Cuando se fue A las Naciones Unidas A propulsar Esa libre asociación Que implica Una transferencia De poderes Algunos sostienen Que total y completa Otros Dicen que poco a poco Pero que convertiría Puerto Rico En efecto En una libre asociación En una libre asociación En una república asociada Que es un peligro Para tus hijos Para tu familia Porque debilita La unión permanente Entre Puerto Rico Y los Estados Unidos Le vamos a ceder Al señor gobernador Ahora Cinco minutos Para luego nosotros Continuar Adelante Señor Hernández Colón Muchas gracias Por su generosidad Señor alcalde Los documentos Que acaba de citar Mi compañero abogado Y alcalde de San Juan Baltasar Corrada Corresponden Al año de 1970 Con posterioridad A esa fecha Al año de 1970 Y 1971 En el 1972 Yo fui electo Gobernador De Puerto Rico Y me correspondió Instrumentar El mandato Del pueblo de Puerto Rico Para desarrollar El estado libre asociado En su unión permanente Con los Estados Unidos De América Para hacerlo Nombré conjuntamente Con el presidente Nixon De los Estados Unidos Una comisión Que representaría A Puerto Rico Para que junto A una comisión Que representaría A los Estados Unidos Llevaran a cabo El desarrollo Del estado libre asociado Por el cual Habíamos estado Abogando Esta comisión Estuvo compuesta De parte De Puerto Rico Por don Luis Muñoz Marín Por Jaime Benítez Por Juan Cancel Río Por el senador Justo Méndez Entonces miembro Del partido Nuevo Progresista El licenciado Víctor Pons Jr. Luis Ernesto Ramos Jordán Y Ángel M. Rivera Entonces Y todavía Miembro Del partido Nuevo Progresista Por los Estados Unidos Fue presidida Por el senador Marlo Cook La integró también El senador Buckley El representante Closen El representante Foley Hoy El líder De la mayoría En la cámara De representantes El senador Bennett Johnston Que preside El comité Que tiene la autoridad Sobre el desarrollo Del Estado Libre Asociado En el senado De los Estados Unidos Y el señor Richard Ogilvy De Chicago Estas personas Prepararon Un informe Sobre lo que debía ser El desarrollo Del Estado Libre Asociado Este informe Me fue sometido A mí Y al presidente Nixon Y conjuntamente Se sometió Un proyecto De ley Al Congreso De los Estados Unidos Que responde A exactamente Lo que dice Este informe Que está aquí En mis manos Este informe Se llama Y le pido A las cámaras Que lo enfoquen Pacto De unión Permanente Con los Estados Unidos De América Pacto De unión Permanente Con los Estados Unidos De América Este informe Comienza Diciendo En cumplimiento De los términos De este plebiscito Y sujeto A la aprobación Del Congreso De los Estados Unidos Y a la ratificación En referéndum Por el pueblo De Puerto Rico Se acuerda Reafirmar Consolidar Y mejorar La relación Ya establecida Mediante Este pacto De unión Permanente Entre Puerto Rico Y Estados Unidos Aquí está claro Que la unión Entre Puerto Rico Y Estados Unidos Es de unión Permanente Y aquí además Están los elementos De desarrollo Del Estado Libre Asociado Que tanto le interesan Al alcalde Corrada Y que han sido Parte Del récord público Por muchos años Aquí no hay Agenda secreta Aquí hay agendas Públicas Muy conocidas Muchas gracias Señor Hernández Colón Ocurre Que en relación Con el nuevo Pacto De libre asociación Que era el título Original Del documento Evidentemente El Congreso Americano Le dijo Al señor Hernández Colón Y a su grupo Que no le iba A aprobar La tal Libre asociación En los términos Que ellos pedían Le fueron desmantelando Poco a poco Ese nuevo pacto Y el proyecto Ni siquiera fue Informado Por el Comité De Asuntos Del Interior De la Cámara De Representantes De Puerto Rico Como tampoco Lograron Que se aprobara Anteriormente El Bill Fernos Murray Que era otro Donde pretendían Expandir Y culminar El Estado Libre asociado Pero quiero recordarle Al señor Hernández Colón Que el documento A que él se refiere Es para el periodo Del 74 al 76 Que fue el proceso Este Donde se estudió El asunto Sin embargo En 1978 Cuando se discute El caso De Puerto Rico Ante las Naciones Unidas El señor Hernández Colón Se va Allá A Nueva York Siendo Entonces Ex gobernador De Puerto Rico E interviene En una serie De reuniones Con los delegados De Venezuela Con los delegados Cubanos Y señor Gobernador Hernández Colón Quiero mostrarle Un documento Reseñado En el periódico El Nuevo Día Del viernes 8 de septiembre De 1978 Y del cual Cito Dice El delegado Raúl Roa De Cuba Leyó declaraciones Simultáneas Del ex gobernador Hernández Colón De Juan Maribras Y de Rubén Berríos Expresándose Contra las enmiendas Sometidas por Australia Que modificaban La resolución De Cuba De Cuba Y de Irak Que respaldaba El señor Hernández Colón Sometidas por Australia Y que de hecho Convierten la resolución De Cuba En una nueva propuesta Roa Quien hizo la lectura Al reanudar La sesión Del comité De los 24 Hizo énfasis En las expresiones Del señor Hernández Colón Quien dijo Que Al exponer Su oposición A las enmiendas Señaló Que las mismas Presuponen La buena fe De los Estados Unidos Y en los Estados Unidos No se puede Confiar Palabras con luz Del señor Hernández Colón Reseñadas En este periódico Y que fue lo que fue A proponer El señor Hernández Colón En el 78 Posterior a ese pacto De unión permanente Cuatro años después Dos años después Que se engavetó En 1978 La libre asociación La culminación De Lela En una forma Que como dice Maldonado Saca a Puerto Rico De la unión permanente Lo coloca Fuera de esa unión Lo convierte En libre asociación Que no es otra cosa Que una república Asociada Y quiero recordarle Al señor Hernández Colón Que tan reciente Como en 1986 Y en 1987 Usted ha sido citado Dos veces Haciendo referencia A esa libre asociación Y a la república Asociada Tengo aquí Un recorte De periódico Dice RHC Rumbo a la república Asociada Según una publicación Española Esto lleva Agustín Muñoz De la agencia F Aquí en Puerto Rico Ponce El gobernador Rafael Hernández Colón Ve el concepto De la república Asociada Como la culminación Del estado Libre asociado Según fue citado Por una publicación Española Que circuló Ayer En Ponce Este concepto Y están citando Del periódico ABC De España Cita textual Del señor Hernández Colón Dice Este concepto Es justo Lo que nosotros Propugnamos en este momento Dijo Hernández Colón Al responder Una pregunta Del periodista Juan Fernández Dorrego Del semanario ABC El señor Hernández Colón No refutó eso Hasta que se publicó En Puerto Rico Y entonces Mandó un artículo Al ABC Aclarando O pretendiendo Aclarar el concepto Y eso fue en 1986 Pero señor Hernández Colón Quiero refrescarle La memoria Por si usted No lo recuerda Que un año después Lo del ABC Fue en el 86 Un año después El lunes 12 de octubre De 1987 Se publica En el periódico El nuevo día Este artículo Dice Urgencia En el partido Popular Por la solución Del estatus Aparece Aparece una caricatura Del señor Hernández Colón Este artículo Es por Laura Candela De Associated Press Ya es otra periodista No en España Sino aquí en Puerto Rico Y cito De este artículo Del 12 de octubre De 1987 El nuevo día El gobernador Y presidente Del partido Popular Rafael Hernández Colón Señaló Que el tema Más importante Para el partido Popular Al enfrentarse A las elecciones Del 88 Será El estatus Político De Puerto Rico Y en otra parte Dice Por otro lado Y cito Del artículo De Laura Candela Que nunca Ha sido Desmentido Ni reputado Por usted Señor Hernández Colón Cito textualmente Del periódico El nuevo día Un artículo De Laura Candela Por otro lado Hernández Colón Estuvo de acuerdo Con que el término De república Asociada Es otra forma De llamar El estado Libre Asociado Culminado Señor gobernador Un pasito Para adelante Un pasito Para atrás En que quedamos Unión permanente O libre asociación Que no es otra cosa Que república asociada El martes Son las elecciones Ahora usted Ha cogido miedo Y quiere hablar De unión permanente Pero refuta Y desautoriza usted El pronunciamiento De aguas buenas Echa usted Para atrás Toda esa transferencia De poderes Que habló Con Bucati Y si otro Me gustaría Que aluda A eso En su turno Le están señalando Hace rato Que se acabaron Los cinco minutos Adelante Señor gobernador El tiempo Lo pago yo Y es suyo Si nos dan La oportunidad De dirigir Con mucho gusto El compañero Corrado Del Río Ha estado citando Una serie De informaciones Periodísticas Donde Se afirma Una cosa Por un lado Se afirma Otra cosa Por otro lado Si yo fuera Un periodista Español Y viniera Aquí Hoy día Con la propaganda Del partido Nuevo Progresista Francamente Yo tendría Una confusión Horrorosa Sobre que Se apoya En un lado O se apoya En otro lado Pero Aunque uno No puede Desmentir Cada información Periodística Que sale Ciertamente En cuanto a Esta de Fernando Dorrego Que el compañero Cita Que salió Miércoles 29 De octubre Ya El viernes 7 de noviembre Del mismo año De 1986 Yo había Rectificado El enredo Que las fuentes Aquí Le habían creado En la cabeza Fernando Dorrego Y había Publicado El ABC Lo siguiente El gobernador Señaló Que el proyecto Histórico Del partido De gobierno Es llevar Al estado Libre Asociado A un máximo De gobierno Propio Dentro De su propia Condición De ELA Y no De república Asociada Yo le voy A pedir Al compañero Que no se refiera A este tipo De documentos Periodísticos E interpretaciones Que pueda ser Un periodista Español U otro periodista Por acá Que se refiera A mis escritos Y a los escritos Oficiales Como este pacto De unión permanente Y como este escrito Que yo tengo aquí Compañero De 1979 Que se llama La nueva tesis La nueva tesis Escrita por mí En el año De 1979 Y que se refiere Específicamente A este tema Y quiero leerle A usted Lo que dice Sobre este tema De la unión permanente Ya que tanto Ha sido citada Esta nueva tesis Por usted Déjeme Leérsela Partimos De la premisa De que el Estado Libre Asociado Le ha servido Bien a Puerto Rico Pero que tiene Que ajustarse A las nuevas realidades Federales E internacionales A la altura De los tiempos Tiene que crecer Por dentro Dentro del ámbito De su propia naturaleza Flexible Y dinámica De hecho Es la única alternativa Al estatus Que puede realizar Ese ajuste Al mundo contemporáneo Partimos Del supuesto De que la unión Permanente Con Estados Unidos Es una realidad En la vida Puerto riqueña Por voluntad Del pueblo De Puerto Rico Y respondiendo A múltiples factores De convivencia Social Política Valorativa Y económica En 81 años De interrelación Dentro de esa unión Permanente Puerto Rico No quiere perder Conquistas Ya logradas Ello no impide Sino que exige Que Puerto Rico Reclame Importantes áreas De poder político Que necesita Para resolver Nuestras necesidades Y prioridades La nueva tesis Unión Permanente Expresadamente Expresamente Expresada Aquí Con toda claridad En el documento Que el compañero Tanto ha citado Y tanto se ha pretendido Desfigurar Ante el pueblo De Puerto Rico Aquí está Esas son mis palabras Directas Escritas Por mí Señor Hernández Colón Niega usted Que el pronunciamiento De Aguas Buenas Sea un documento Oficial Suscrito Por usted Y aprobado Por el Partido Popular En Aguas Buenas En noviembre De 1970 Y leo De ese documento Defensa común Porque usted puede llamar Unión Permanente A lo que quiera Dos personas Se juntan Y dicen Yo creo en la unión Permanente Pero No es palabra Es realidad Mire lo que dice El pronunciamiento De Aguas Buenas Documento oficial Suscrito por usted Y esto es un documento Oficial del Partido Popular El Partido Popular Entiende Que el concepto De defensa común Debe quedar claramente Definido En toda revisión Orgánica Del convenio Como un compromiso Que obliga A cada uno De los dos pueblos A participar En la defensa Del otro En la eventualidad De que se produzca Una agresión Por otro país Señor Hernández Colón Eso suena como Un pacto De defensa común Que pudieran Firmar Inglaterra Con los Estados Unidos O Panamá Con Nicaragua O con Venezuela O sea Que dice usted Que un país Venga En defensa Del otro No Señor Hernández Colón Eso no es Unión permanente Eso no es Defensa común Ese es un pacto De mutuo acuerdo De defenderse Un país al otro Cuando usted habla De poderes Sobre la inmigración El riesgo Que eso implica Que se interrumpe Y que se establezca Un control de inmigración Entre Puerto Rico Y los Estados Unidos Cuando usted habla Que le transfieran Los poderes De controlar Las estaciones De radio y televisión Y las licencias De las estaciones De radio y televisión De la Comisión Federal De Comunicaciones A una agencia Del gobierno Suyo Aquí en Puerto Rico Es un peligro Para la democracia Un peligro Para la libertad De prensa Porque si ahora mismo Usted le negó Nombrar al juez Arbona Porque resolvió Un pleito Contra el gobierno Si esas estaciones De radio y televisión Publican noticias En contra de su gobierno Se corre el peligro Que le nieguen las licencias Si ahora Aún sin ser presidente De la República Usted amenazó A las estaciones De radio y televisión Que no publicaran anuncios Imagínese Si ahora Aún sin tener La República asociada Usted se fue a Japón Y trató de negociar A espaldas de los Estados Unidos Un tratado con Japón Y se fue a Venezuela Y negoció ilegalmente Un tratado Un acuerdo Para comprar petróleo Venezolano Sin sujeción a subasta Y después vino aquí Le pidió a Hernández Agosto Y a Jarabo Que legalizaran ese acuerdo Como si ya usted Fuera el presidente De una república ¿Qué va a pasar? Si usted Un viernes por la noche Convocó a la legislatura Para que aprobaran Una sesión extraordinaria Para imponer Unos impuestos Señor gobernador Señor gobernador Ya se pasó Dígame si usted Tiene esos poderes adicionales Ya se pasó El tiempo Ya se pasó Nuevamente Cortesía de Baltasar Adelante Se remonta Se remonta nuevamente A un documento De 1970 Ya le dije Que cuando fui electo gobernador En el 1972 Se constituyó El comité ad hoc Que trabajó Para la redacción De este pacto De unión permanente Entre Puerto Rico Y los Estados Unidos Bajo mi gobernación 1975 1978 La nueva tesis Unión permanente 1988 El programa Del Partido Popular Y se lo tengo Que volver a citar Es el mismo Que le cité Al muchacho De la cajita Aquí está Vamos por buen camino Y dice así En el área De atender Los problemas De Puerto Rico Y de buscar Soluciones creativas Para lograr Las altas metas De desarrollo económico Y de mejoramiento De calidad de vida Aquí aspiramos Y mejorar El Estado Libre Asociado de Puerto Rico Por la trascendencia De este asunto Es necesario Que se discuta Separado de las elecciones Por lo tanto Iniciado el cuatrenio Le plantearemos Al país El desarrollo De Lela A un máximo De autonomía Compatible Con la unión Permanente Con los Estados Unidos Desarrollo Que se someterá A una consulta Electoral En ese proceso El PPD Expresa Desde ahora Que en todo momento Y en cualesquiera Circunstancia Rechaza Categóricamente El concepto De república Asociada Aquí lo tiene Lo quiere leer Señor gobernador Yo lo he leído Y lo he escuchado Pero es que usted Da un paso para adelante Otro paso para atrás No, no, no Los pasos míos Están aquí No, no, no No, no, no No se remita Recortes periodísticos Vamos a los documentos Escritos por mí Y por el Partido Popular Yo tengo aquí Los paquetes Del señor Hernández Colón El pronunciamiento De aguas buenas El nuevo pacto De libre asociación Y lo que hizo Aquí no se habla De nuevo pacto De libre asociación Dice unión permanente Aquí está Le hago Pero después de eso Vino el 78 Señor gobernador La nueva tesis Aquí está Y yo le pregunto a usted En el 84 Usted dijo Que si era electo gobernador No iba a tocar El asunto del estatus Dígame si es o no cierto Que ahora Usted dice Que para el 88 Si traerá cambios Al estatus político De Puerto Rico De ser reelecto gobernador Dígame si es o no cierto Contésteme la pregunta No, contésteme la pregunta Se la voy a leer Dígame si es o no cierto Se la voy a leer Que según el 84 Usted dijo Que no tocaría este modelo Dígame si es o no cierto Dígame si es o no cierto Que usted dice Que si Dígame si es o no cierto Dígame si es o no cierto Que si va a tocar El asunto del cambio Al estatus Contésteme Señor Hernández Colón No lea Usted no tiene en su memoria Estas cosas Que quiere que lea Pero es que me gusta Referirme al documento Me gusta referirme al documento Para que se conozca Con exactitud Afirmamos que el fortalecimiento De Lela Debe lograrse Dentro de su estabilidad Y permanencia Con respeto A las aspiraciones De otros puertorriqueños En un clima De tranquilidad Y de hermandad Garantizamos Que no se hará Ningún cambio Al pacto Contenido en la ley De relaciones federales Hasta tanto El pueblo Sea consultado Y tenga la oportunidad De dar su mandato Sobre el estatus Para determinar La forma En que habrá De cumplirse Ese mandato Iniciaremos Inmediatamente Después de las elecciones Un proceso De diálogo Con el gobierno De los Estados Unidos Y con los líderes Que en Puerto Rico Representan Otras formas De estatus Sobre la manera De hacerle La consulta A nuestro pueblo Eso es lo que dice Nuestro programa Pero señor Hernández Colón Yo le escuché Decir a usted En el programa Dialogando Con Benny Frank Quisar eso Cuando él le pregunta Y si no se logra Ese consenso Entre los partidos Entonces usted No va a hacer nada Y dice Ah no Si no se logra El consenso Entonces yo traigo Los cambios Gústele o no le guste A los demás partidos Y yo le pregunto Si usted dice Que va a traer cambios De ser reelecto gobernador Me puede explicar Y puede decirle Al buen pueblo De Puerto Rico Cuáles van a ser Esos cambios Ahora Antes de las elecciones En una forma general Esos cambios Están contenidos En este documento Que redactó Don Luis Muñoz Marín Y don Jaime Benítez Y los senadores Cook Y el senador Johnston Las personas Que profundizaron en esto Y que identificaron Las áreas de desarrollo Del estado libre asociado Están aquí No hay ningún misterio Sobre esto Y que hay de este otro documento El pronunciamiento De Aguajuela Que usted firmó Y donde habla Este es un paquete Del cual usted no quiere Ya le dije Que eso es un documento De 1970 Esto es un documento De 1975 Aquí lo tiene Pero en el 78 Usted volvió a abogar Por las libres asociaciones Señor Hernández Colón Aquí está la nueva tesis Que le leí O sea Usted ha mostrado Un curso errático Hoy dice unión permanente Mañana libre asociación Y pasado mañana Lo sabemos Está muy claro ¿Quiere que se lo lea de nuevo? No, no, si yo sé Usted sabe leer bien Pero no hay que leer Si usted está aquí Físicamente presente Al pueblo de Puerto Rico Yo le planteo Que aquí El único partido Que asegura La verdadera unión permanente La seguridad Del pueblo de Puerto Rico Es el partido Nuevo Progresista Siempre hemos sido Verticales Y claros Sobre este asunto Frente al rumbo Errático Incierto Ambivalente Del señor Hernández Colón Que de hecho En estos cuatro años Ha visitado Cuanto presidente De república Hay en Latinoamérica Y países extranjeros Y sin embargo Solamente fue A una De más de ocho reuniones De los gobernadores De los 50 estados De la unión Con el presidente De los estados unidos Él De hecho Ha estado actuando ya Como si fuera El presidente De una república Ha estado gestionando Acuerdos Y tratados Con países extranjeros Mientras que no Ha concurrido A las reuniones De los gobernadores De los 50 estados Del cual Él forma parte Fue a la primera reunión Y ha faltado A las otras siete El progreso De Puerto Rico Está en fortalecer Económica y socialmente Esa unión permanente Con los estados unidos Y la palma Es el partido Que así La asegura Tengo una oportunidad Para dirigir Cortesía de Baltasar Correa del Río Con mucho gusto Señor Hernández Colón Le cedemos el tiempo Pago por nosotros Muchas gracias Como señalaba El documento A que me refiero Rechaza Expresamente Es decir El programa Del partido popular La república Asociada Esto está Expresamente Rechazado Ahora El partido Nuevo Progresista Tiene categóricamente En su programa Que de ganar Las elecciones No harán Otra cosa Hasta tanto Aprueben Una legislación Que firme El gobernador Para llevar a cabo Un referéndum Estadidad Si o no Ese es un compromiso Escrito En el programa Del partido Nuevo Progresista No es algo Inventado Como esto De la república Asociada Que aquí se rechaza Si hay algo Que ha de socavar La economía De Puerto Rico Y crearle Un daño Al progreso Que hemos logrado Durante estos cuatro años Con la sección 936 Que logramos salvar En el 1985 Es precisamente Ese planteamiento De iniciar El proceso De la estadidad Federada Para Puerto Rico La 936 Es incompatible Con la estadidad Federada Así lo ha dicho El profesor Tribe Que es la autoridad Máxima En derecho Constitucional De los Estados Unidos La 936 Es esencial Para 300 mil Empleos En Puerto Rico De la 936 Depende el 40% De los depósitos En la banca De Puerto Rico Señor Hernández Señor Hernández Colón Usted parece que se le olvida Que en 1982 Siendo yo comisionado Residente en Washington Salvé La 936 Usted ni fue por allí A defenderla La salvó La salvó Y no solamente la salvé El 25 de marzo Sino que no abrí la puerta Para que se nos fueran Las empresas 936 Para los paraíses De la cuenca El Caribe La salvó La salvó Tanto que el 25 de marzo La salvó La escapatoria Que le han un riego Para la 936 El 25 de marzo De 1975 Le escribió esta cartita A Richard Perlman Donde le pide Que la 936 Be gradually Faced out By 1992 For new investments And that incentives Provided after 1992 Be fully compatible With the rest Of the federal tax system En otras palabras Que se elimine En el 1992 Y que de ahí para adelante Le den los mismos incentivos Que tienen los estados Y si se trata De que Puerto Rico Tenga los mismos incentivos Que tienen los estados Para que la industria Que esté en esos estados Va a dejar los estados Para venir a establecerse Aquí en Puerto Rico Le quiero recordar Que con posteridad A esa carta Donde analizábamos Una propuesta específica Que hizo el departamento Del tesoro Yo le envié una carta Al speaker De la cámara representante Jim Wright Respaldando La 936 Y más aún Usted bien sabe Señor Hernández Colón Que la 936 El congreso La puede eliminar De un plumazo Lo trató en el 82 Y el 85 Bajo la ley habilitadora De la estadidad Bajo la ley habilitadora De la estadidad Nosotros vamos a incluir Un grandfather clause Para darle seguridad Y estabilidad Por 25 años A la 936 ¿Y sabe lo que dijo Tribe a eso? El profesor Sutherland ¿Sabe lo que dijo Tribe a eso? El profesor Alexander Bickel De Yale Están de acuerdo Con que si se puede Establecer Esa cláusula Buenas noches Que Dios los bendiga a todos Con la constitución Así dijo el profesor Tribe A esa afirmación Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Creemos que esta noche El pueblo sabe Más Sobre La república asociada Esperamos Que el programa Haya sido educativo Y que el pueblo Pueda juzgar Cuál es la verdad Detrás De la república asociada Y de nuestro estatus Muy buenas noches Para todos La república asociada